¿Qué es tan difícil y tan adictivo? Bueno, por los 4.000 elementos que tiene adictivos, incluyendo la nicotina, que es 4.000. 4.000 elementos tienen un tabaquito, un pitillo, como dicen en España. Y porque cada vez parece que las compañías le ponen más y más adictivos para hacer a la gente que se vuelva más dependiente del cigarro. Y la gente no se imagina que en el primer cigarro puede ser que se condene, quizás para toda la vida, a no poder dejar. Junto con la heroína y la cocaína, son uno de los mayores adictivos. Ok, a ver, Tuzán, es cuestión de... Primero, muy bienvenido otra vez. Muchas gracias, siempre contento. Yo sé que tienes un seminario mañana y después vas a hablar un poquito sobre eso. Pero a ver, ¿tú has podido lograr que mucha gente, a través de tu método, deje de fumar? Dejar de fumar definitivamente sin sufrir es posible. Es posible. Sin sufrir. Y sin sufrir. Cuando digo sin sufrir es que la persona no engorda, no le cambia el humor, o sea, es posible. Ahora, solamente con hipnosis, no. La hipnosis ayuda a la persona a potenciar la mente, reforzar la voluntad, por lo menos en mi método, pero la potencia y la ayuda a qué? A hacer dos técnicas. Una, para dejar de fumar de golpe. Yo le enseño una metodología a la persona que con su propio cigarrillo, por eso me entraba sus cigarrillos, les enseño a fumar. Ah, tiene que llevar los cigarrillos. Claro, a fumar de una manera para producirse repulsión, para reproducirse tos, producirse un asco a hacer cigarrillos. Una versión. Acá no está la hipnosis, es una cuestión física. Es lo que le dicen las técnicas de aversión, que es para que tú haga rechazo a eso. Claro, es la de dejar de fumar de golpe. Si no le sirve, porque el síndrome de abstinencia de cada persona es distinto, esa le queda como base para la desintoxicación progresiva, que el mismo nombre lo dice, o sea, ir desintoxicándose progresivamente hasta llegar a cero cigarrillos. Y la hipnosis, aparte, ayuda a la persona justamente en los momentos difíciles a tener un poquito más de, digamos, de autoridad, en esos momentos que realmente se necesita un poquito más de... Fuerza de voluntad. ¿Cuál de los tú recomiendas? ¿Gratual? No, yo enseño los dos. ¿Pero por qué enseño los dos? Ni la misma persona lo elige. Lo elige el síndrome de abstinencia. Porque bien como decía Jean, el tabaco tiene ocho veces más adicción que la marihuana, está a nivel que la heroína y a veces en algunos organismos, a nivel que la... Perdón, a nivel que la cocaína y a veces como la heroína. Como la heroína. Entonces, imagínate que... Pero ¿qué sucede con esas otras drogas? Las otras drogas te anulan como un individuo social. Y es ahí cuando realmente el que tiene el problema se da cuenta, ah, estoy mal. El cambio del fumador tiene la misma adicción que esas drogas, ¿ok? Pero avanza en su carrera, avanza en su familia y no se da cuenta que realmente le está produciendo un daño bastante grave que lo puede conducir a la muerte. Pero porque no cambia el estado de la persona tanto como la heroína y la cocaína. Claro, no por eso, porque no lo anula como individuo social. O sea, no lo estupidiza. Pero a los heroínas, yo hace mucho tiempo he entrevistado a muchos que le dan metadona, que es como una heroína sintética, para evitar lo que son los vitro, y entonces, ¿en el cigarrillo qué se hace? En el cigarrillo suelen darse antidepresivos también, y hay la parte química que también está muy comprometida, la parte emocional también. Claro, yo no doy, no, lo mío es inocuo y no invasivo. Entonces, como es una cuestión bioquímica, cuando la persona quiera recaer, yo le dejo una técnica justamente para que no recaiga. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿cómo es el seguimiento que se le hace después? Y las recaídas, por ejemplo. No, eso sí, no, viene la persona conmigo, aprenden y luego lo aplican. ¿Ok? Esa es la metodología. Me estoy preparando como para que las personas tengan un seguimiento, van a tener un soporte, si es que lo quieren tomar, pero con lo que aprenden conmigo, si lo aplican, esta técnica... ¿Qué porcentaje de éxito has tenido en la persona? O no sé si lo sabes, después que se va en el seminario. No, 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 alguna vez, el porcentaje que voy a dar es un porcentaje, te diría, que ahora te voy a decir el número, es un porcentaje en ese momento, ¿ok? Hay que entender que es diferente en cada persona. Cuando yo hice el estudio, el 98% dejó de fumar. El 2% son personas que van diciendo que, mira, fui y no pude. Ya cumplí. Claro, que ya cumplí. Personas que le dices, levanta un dedo y deja de fumar. ¿Dónde es el seminario? Y por la duda lo esconde. ¿Dónde es? Es mañana, sábado 25, o sea, mañana, a las 10 de la mañana, en el Hotel Alof del Doral. Venganse los esperados. ¿Y qué tienen que llevar? ¿Los cigarrillos? Los cigarrillos, no todos van a poder hacerlo, porque digamos que es una conferencia con varias personas. ¿Ah, pero tú lo haces individual o en grupo? No, no, en grupo. En grupo, porque conmigo las personas aprenden. Al final hacemos la sesión de fijación de ideas, de hipnosis, para potenciar, como habíamos hablado, pero todo eso después se lo llevan y lo tienen que seguir aplicando, ¿no? Claro. Porque, y sobre todo esto, no se deja de fumar solo con hipnosis. O sea, es bioquímicamente imposible. Porque si yo te hipnotizo, o te saco el cerebro y lo tengo acá, que es mejor que hipnotizarte, te saco el cerebro, la mente, el cerebro, todo, tu cuerpo sigue siendo fumador. Pero, a ver, yo me pregunto, muchas personas no les molesta el fumar, pero el second hand smoke, que es el fumador de segundo por los hijos, por la esposa, por las personas que conviven con ellas, hay muchos que tienen asma y viven con padres fumadores. Esta técnica, mi padre fue el primero, no sé si en el mundo, pero en América, en darlas. Y la fue desarrollando, la fue cambiando, una vez empezamos a trabajar mucho tiempo juntos, y hace ya un tiempo largo que estoy solo. Esta técnica lo que te asegura es sortear las piedras del camino, porque cuando vienen, me encuentro sobre todo con fumadores que arrastran conocimientos antiguos, conocimientos viejos, y sobre todo se manejan con lo que creen y no con lo que realmente. A ver, Jim. Yo creo que también hay que tener como la voluntad y el deseo de dejar de fumar. Si este, este es el comienzo, este es como en la primera... No, si no lo tienes. Yo creo que nada más ir a esas cosas. Pero es como todo, es como todo, es como querer aprender un deporte, como querer aprender lo que hiciste. Sí, pero no que te manden, que tú vayas. Ah, sí, sí, obvio. El problema es que aunque uno quiera, la nicotina está ahí, por eso no funcionan los cigarros electrónicos, porque te quita el químico, pero te mantiene la nicotina, que es la que produce la adicción. Te hago una corrección, ¿te siguen dando nicotina con el cigarros electrónicos? Claro, claro, te siguen dando nicotina. Claro, sí, ya no me pasa. La nicotina es el... Lo otro te hace daño, el alquitrán, que es un conjunto químico, pero la nicotina es la que produce la adicción, que es la que te siguen dando los cigarros. Bueno, si quiere dejar de fumar, tiene que ir mañana para que tu sangre entonces le dé. Y después sería bueno traerlo si es que va y después no se puede dejar de fumar. Y enseguida...